Música 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 Ahí ya va con la maracuyo de esa muerte por los hombres y de abajo A lo que va con la tierra Yo que la tierra es un poco macho Me pedí a la manera que la de mi nadie está a dudar Yo que la tierra es un poco macho Yo que la tierra es un poco macho La tierra y la corona, la zona y la torre se va a pagar Yo que la tierra es un poco macho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!